hola hola y hoy vamos a preparar una ensalada de col que estará de rechupete los ingredientes que necesitaremos serán una manzana que la veis ahí yo ya la he pelado y la he cortado en tiritas lo más finita posible la tengo en un poquito de agua con unas gotitas de limón para que no se oxide también necesitaremos dos zanahorias que previamente habremos lavado pelado y rallado necesitaremos un yogur en mi caso utilizo el de soja natural sin gluten para no tener ningún problema con mis alergias también necesitaremos un cuarto de col rizada de la que es de color más blanquita y también otro cuarto de col rizada de la morada tenemos también un poco de mayonesa yo voy a echar la misma cantidad de yogur que de mayonesa ahora os lo enseño que tengo una cucharada de semillas de sésamo o ajonjolí una cucharada de azúcar y una pizca de sal todo esto luego irá a la salsa de mayonesa con yogur ahora lo enseño lo primero que he hecho ha sido coger las dos tipos de coles y cortarla lo más finita posible con un cuchillo veis de esta manera para que quede bien finita luego he rallado la zanahoria las dos zanahorias que aquí ya os lo enseñe antes ahora la echamos también en la ensalada luego lo que vamos a hacer es escurrir nuestra manzana que ya la teníamos previamente lavada la teníamos previamente cortada lo más finita que pudiéramos veis pues la voy a escurrir para luego poder ponerla en esta es cuando hayamos ya escurrido todo el agua de esa manzana pues la vamos echando en nuestra ensalada veis lo más finita que podáis aunque bueno si la ponen un poquito más grande los trocitos tampoco pasa nada a mí este es el tamaño que me gusta una vez hecho esto empecemos con la salsa que ahora os muestro cómo se hace en un recipiente vamos a echar nuestro yogur con la ayuda de una cuchara echaremos el yogur recordad que el que estoy utilizando es un yogur natural sin ningún tipo de sabor sin azúcar nada además es sin gluten vale y es de soja para evitar posibles problemas con las alergias que yo tengo ahora con el mismo recipiente lo que hago es medir la mayonesa y voy a utilizar la misma cantidad de mayonesa que de yogur una vez medida la mayonesa la echamos con nuestro yogur yo la he medido con el mismo vaso del yogur para que no haya ningún problema y así todo quede parejo también es verdad que si quieres echarle más mayonesa que yogur o mayor que mayonesa tampoco habría ningún problema esto un poco a tu gusto después de echar el yogur la mayonesa ahora echamos la mezcla que os he enseñado antes vale el sésamo el azúcar la pizca de sal lo echamos todo y ahora lo removemos todo muy bien lo vamos removiendo una vez que todo esto esté revuerto echamos unas gotitas de vinagre en mi caso será de manzana ahora os enseño como lo hago tengo el vinagre y le echamos como aproximadamente dos cucharadas y volvemos a removerlo todo muy bien hasta que todo se integre una vez conseguido que todo se haya integrado ahora añadimos esta salsa en nuestra ensalada de col añadimos nuestra salsa a la ensalada y ahora vamos removiéndolo todo para que esta salsa y todos los ingredientes estén juntos y cojan todo el sabor pues ya tendríamos lista nuestra ensalada de col super rica por cierto se me ha olvidado deciros que abajo en la cajita de información os dejaré todas las cantidades y todos los ingredientes si os ha gustado este vídeo suscríbete al canal el botoncito queda por ahí abajo y dale me gusta al vídeo nos vemos en la próxima vídeo receta